La reforma universitaria es un fenómeno que se da en 1918 al calor de la década del 10. Es inevitable no hablar del contexto de que se está llevando a cabo la Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética está prendiendo fuego al mundo, la Revolución Mexicana tuvo que ver. Tampoco es un dato menor que en la Argentina se dé en el contexto de la llegada al poder de Hipólito Yrigoyen. Este primer movimiento que cuestiona las bases en las cuales se había construido el Estado Nacional en Argentina. Además la reforma tuvo que ver con la lucha generacional. Son jóvenes, un nuevo modelo de joven que se constituye en la Argentina y en América Latina. Muy hijo del siglo XX, mucho más moderno, que viene no a cumplir con el mandato de la generación adulta, sino a cuestionárselo y a plantear otra cuestión. Me parece que ahí se inaugura en la reforma toda la lucha juvenil que va a atravesar el siglo XX y que va a llegar efectivamente a después de la dictadura. En el contexto de la reforma el gran debate era si la universidad era un derecho o un privilegio. Y la reforma probablemente sea la primera que levanta la bandera de debemos pensar la universidad como un derecho. Me parece que un siglo más tarde el debate no está tanto entre si es un derecho o un privilegio, sino si es un derecho o una mercancía. En ese debate la reforma tiene mucho que decir. La reforma vuelve a recordar que si algo es la universidad, es un derecho y tiene que enfrentarse, sirve muchísimo. Ese creo que es el debate que nos toca hoy. Un siglo más tarde recuperar la reforma es un deber. Recuperar estos principios reformistas y claramente retitularlos sirven mucho. Claramente la universidad fue uno de los grandes focos de construcción de la llamada clase media. Había, entre otras certezas, en la Argentina, si llegaste a la universidad sos clase media. Hoy la universidad se encuentra en este debate. Cómo seguir siendo y cómo potenciar ser un dispositivo de movilidad social. Cómo poder lograr garantizar derechos a las poblaciones, ya sea directamente como accediendo a la universidad o en su capacidad de producción de conocimientos de la universidad, producir conocimientos que garanticen derechos a aquellos que no vienen. Creo que la universidad tiene que volver a plantearse y ser muy coherente en plantear que su función es hacer cumplir derechos a la población. Y en el momento en que no lo haga, está fallando en la función para que después creas. El movimiento estudiantil actual recupera banderas de la reforma como, bueno, el co-gobierno, que hay que seguir revisándolo. El tema de la ciudadanía universitaria, creo que es un tema a debatir nuevamente. ¿Quiénes somos ciudadanos universitarios? O sea, ¿quiénes son los que tienen derecho a decidir las autoridades universitarias? ¿Cómo reconfigurar los claustros docentes? ¿Los estudiantes? ¿Cómo articulan los no docentes? ¿Cuáles son las formas de representación mejores? ¿Vive la ciudadanía universitaria igual a alguien que estudia en la universidad que a alguien que trabaja en la universidad, que trabaja en cuestiones académicas, en cuestiones no académicas? Me parece que todavía ahí hay un gran debate a dar, pero sin lugar a dudas recupera la tradición de la reforma de que toda persona que se considere parte de la universidad tiene derechos políticos, es un ciudadano universitario, esto es, tiene que decidir sobre las autoridades que gobiernan la universidad. La idea reformista de la universidad haciendo tres funciones, docencia, investigación y extensión, esto es, distribuyendo conocimientos mediante la docencia, produciendo conocimientos mediante la investigación y aplicando una categoría espantosa, pero permítanme, mediante la extensión, es central, digamos. Hay que, una universidad que se dice reformista, una universidad tiene que poder hacer docencia, investigación y extensión. Obviamente, banderas que va a tomar posteriormente el reformismo, como son la gratuidad y el ingreso irrestricto, también son banderas que hay que profundizar y ver cómo, además de la gratuidad, podemos avanzar en, no solo alcanzar con que sea gratuito, sino cómo ver la forma de lograr que ciertos sujetos económicamente desfavorecidos puedan continuar sus estudios en la universidad. El primer paso, sin duda, es la gratuidad, innegociable, pero hay que seguir avanzando en otra forma. Los mismos con ingreso irrestricto, bandera innegociable, el ingreso debe ser irrestricto, pero ver cómo avanzamos en políticas para permitir que no solo ingresen, sino que acompañemos, recibamos, hospedemos a aquellos que están llegando para que puedan terminar sus estudios, no sea simplemente estar a la puerta abierta, sino que te acompañe a recorrerla. Creo que por ahí vienen las grandes herencias que hoy tenemos, aquellos que decidimos trabajar y estar en las universidades públicas, como legados que nos quedan de la reforma, como elementos que tenemos que revisar, potenciar y, por supuesto, sumar nuevos. Creo que la universidad tiene que volver a plantearse y ser muy coherente en plantear que su función es hacer cumplir derechos a la población. Y en el momento en que no lo haga, está fallando en la función para que pueda crearse.